Magi Pau Party Magi Pau Party Magi Pau Party Magi Pau Party Tengo que ir rápido a casa de Cabri Corre, corre ¿Dónde está? Todo el mundo ya está montando las cosas Allá, voy a subir Cabri, ¿vengas hoy a mi cumpleaños? No sé, yo creo que sí Aquí tienes una invitación Gracias, Chiqui Me voy Una invitación para el cumpleaños de Chiqui ¿Es en serio? No creo que voy a poder ir Voy a leerla De Chiqui para Cabri Por favor, Cabri Hoy es mi cumpleaños Viene mi cumpleaños ¿En serio tengo que ir a la fiesta de cumpleaños? ¿Eh, Chiqui? ¿Es en serio? Hola, vecina Hoy es mi cumpleaños Ay, no, no, no puede decir Ya está entregando las entradas Voy a llamarla por teléfono ¿Aló, Chiqui? Aló, amiga Bueno, es que estoy en mi casa Y me pregunto ¿Puedo ayudarte a montar la fiesta? Creo que sí De acuerdo, ya voy para allá Ahí va, pues sí que ha venido muchísima gente A ver, ¿dónde está Chiqui? Es que con tanta gente no veo dónde está Amiga, acabas de venir, Cabri ¿Cómo estás? Bien, bien, yo bien, yo bien ¿Cómo estás tú, amiga? Bien, mira este parque genial Siento que hay mucha gente Pero no creo que haya muchas atracciones en donde montarse De fijo que sí Entonces, lo que vamos a hacer Va a ser una fiesta genial Mira, allí están comiendo ya el pastel ¿Quieres un poquito? Pues claro que sí Pero es que no puedo Necesito probar las atracciones Prueba la corchoneta, hinchable ¡Ostras! ¿Hay DJ? ¡Claro! Y la araña le está ayudando a poner los altavoces Vamos, DJ Ya están listos Hola, Cabri Hola, Arañi ¿Cómo estás? Bien, 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 bien Oh, mira Acaba de llegar, Cabri Sí ¿Qué es eso que hay allí? Es una televisión online para jugar videojuegos Sí, 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 ha quedado fantástica Guau, me encanta Ah, ¿estás bien, Cabri? Sí, sí, sí Solamente es que me he caído Me quiere ir al corchón Y yo Uy No hay sitio para mí Soy muy grande No hay sitio para mí Soy muy grande Más de tu Robin De acuerdo Ir a comer tarta con nosotros Hola, chiquis Hola ¿Qué haces acá? Yami, he venido a comer pastel Come con nosotros la merienda Oye, tenemos juegos ¿Juegos? Qué guaypi Lo sé, es guaypi ¿Verdad? Vamos El primer juego se llama Encuentra la manzana escondida Hay que esconder la manzana ¡Nieblina! No, tierra Oh, escóndela bien Que no la encuentren De acuerdo, de acuerdo ¿Encontráis la manzana en el cesto? ¡No! Entonces, a buscarla ¿A quién está? En la corchoneta tiene que estar Yo opino que está por aquí Por las radios Es huelotado Soy oídos ¡Encontré la manzana! ¡Uuuh! Ya tan rápido acaban de encontrar la manzana ¡Wala! Pues sí que estaba muy bien escondida ¡La encontramos! ¡Yay! En la cabina del DJ ¡Upsi! Aquí está ¡Oh, no! Se acaba de caer por el barranco vacío ¡Uuuh! Está ahí ¿Y cómo la cogemos ahora? El barranco tiene muchos peligros ¡Aaah! 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 ¿Qué? ¡Ah! ¡La manzana! ¡La tengo! ¡Ira por! ¿Y cómo subo? ¿Un árbol? ¿Podría subir por allá? ¡Sí! ¡Tengo la salida! ¡Oh, pero qué he hecho! ¡Aaah! Tranquila, chica La encontraremos ¿Qué pasa, chicas? Estoy aquí ¡Oh! ¡Cabri! Lo siento Lo siento por enojarme tanto Las fiestas de cumpleaños No son tan importantes Tienes razón Lo siento, mejor amiga No pasa nada Al final He ido yo a por la pelota Y no ha sido un tan fracaso ¡Aaah! 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 Si te ha gustado la animación No olvides suscribirte Y tampoco No te olvides De dejar like Y una cosita más ¿Se te ha olvidado De no encontrar ¿Has encontrado Este ramo de flores? Comenta en qué minuto está Y pronto ¡Nos vemos!